...el bello espectáculo de ver a su hija subir al cielo. Y a usted le daremos su pasaporte para el infierno. A ver, que me contesta. Que no sé nada de lo que me preguntan. Renuncia a todos, hombre. ¿Qué forma de pasarlo a invitar a uno? ¿Quién es este hombre? No lo sé, jefe. Lo estuve vigilando porque andaba rondando la casa. Le eché mano cuando entró en el jardín. ¿Quién es usted y qué busca aquí? Pues es lo que yo digo. ¿Quién soy yo y qué busco aquí? Nada. ¿Ustedes me conocen? No, ¿verdad? Yo a ustedes tampoco los conozco. Y como están jugando a los aguaciles y los ladrones, juego que a mí no me gusta. Jugaran a la cebollita, pues nos quedábamos aquí. Pero de plano, además me están esperando para cenar, yo me retiro. No estruje. Es mejor que se quede, señor Marchena. Sí, amigo Marchena. Es inútil disimular. ¿Quién es? El ayudante de Penagos. Tal vez el único que sepa dónde está la fórmula de la bomba Z. ¿Y ahora qué se extrae usted conmigo, señor? ¿Usted me conoce a mí? Yo lo conozco a usted. ¿Con qué? El ayudante de Penagos, ¿eh? ¿Usted también? Pues qué relajo es este. Diga lo que sepa, amigo Marchena. Si no habla, nos irá mal a todos. ¿A todos? ¿Y darte a todos ustedes? Porque yo que me la tengo en este entierro. Sujétenlo bien. Ay, 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 no haga cosquillazo. No me hiciste. ¿Va a cantar? ¿Cómo voy a cantar si me están ahogando? Suéltelo. Eso hubieran dicho. Vamos a jugar, vamos a cantar muy bien. Vamos a estar contentos, pero voy a traer la guitarra. No, hombre. Ese juego sí me gusta, pa' que veas. Y este juego sí me gusta matar. Aplíquenle la llave de estrangulación directa. No, no, no. Mejora, amigo. Calla, calla, calla. ¿Va a decir algo? Sí, sí, sí. Vuéltalo. A ver, ¿qué tiene que decir? Pues que le diga ese chango que no apriete tanto, hombre, porque lo está ahogando. ¿Eso es todo? Pues le parece más que lo apriete estando más para que sientas el rigor. Un martillo. No, 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 no. Un martillo. No, 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 no. 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 Quietos. Tengo en la mano una bombaceta. Ustedes saben si quieren que volemos todos. Yo estoy dispuesto. No, pues yo no voy a estar dispuesto que vuelen los que quieran volar, pero a mí déjenme fuera de este asunto. ¡Silencio! No somos niños, albiense. Puede tirar la bomba cuando quiera. No, jefe, por Dios, no. Es una bomba. Yo vi a explotar una igual cuando hacían las pruebas. Está bien. ¿Qué ordena usted? Que desata a mi hija. ¿Obedezco? No, ustedes no. Quietos. Que la desata el señor Marchena. Voy a buscarla. Señor Marchena, por favor, no pierda el tiempo. Desata a mi hija. Bueno, yo la voy a desatar, pero luego me aclarase todo este margallate. Primero aquí arriba, por favor. Estas cuerdas me están lastimando el busto. Sí, con mucho busto, señorita. Miren nomás estos pelados hombres. La amarraron a usted de a feo. Le echaron nudo de puerco. Ahora desarme a esos bandidos. Voy con mi hacha. A ver, Caipas. A ver qué... ¿Qué más trae? ¿Qué más trae, chiquito? Ajá. Mira nomás. Dinero para comprar pistolas. Pues no se le hace. ¿Qué me ve? ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Qué trae? ¿Y usted qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? No se ponga al brinco conmigo. Soy macho. Aquí donde quiera. Sonso. Tú eres el del martillo, ¿verdad? Condenado este. ¿Qué trae? Conmigo, ¿no? Ah, mi señor. ¿Qué, qué? ¿Entras? ¿Por qué no entras? ¿Por qué? Juega. ¿Qué, qué? Anda. Llame usted por teléfono a la policía. Sí, pero yo lo estoy haciendo todo. Usted no hace nada. Nomás está ahí de... Angelito de la Libertad. Es que yo no puedo. Tengo la mano ocupada. Llame usted, por favor. Bueno. Un momento. Prefiero morir antes de caer en manos de la policía. Si la llaman, doy una orden. Y mis hombres se arrojarán sobre usted. Y no tendrá más remedio que hacer estallar la bomba. Usted y su hija tendrán el gusto de morir con nosotros. Está bien. Esta mano la ganaron ustedes. Pero espero que volvamos a vernos y muy pronto. No lo dude. ¿Qué espera? ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Vamos! ¡Vamos!